Lo terrible es que ya Eusebio físicamente no está, claro, queda su obra, queda su trabajo, queda su legado, todo eso, pero para los amigos, Eusebio, y no puedo, es uno de los privilegios que la vida me dio. A los domingos para mí nunca serán iguales, desde que Eusebio no me puede ir a visitar todos los domingos, a la casa, todos los domingos, todos los domingos durante muchos años, y 6 de la tarde sonaba la puerta, y era de ahí, no nos quedaban dudas. Y nos sentábamos, y si estábamos tristes nos hacíamos reír, y si estábamos gozosos, pues nos centrábamos. Y todas sus confinaciones, sus amorosas confinaciones, las compartió conmigo, y yo era muy, en ese lugarcito donde solamente el corazón de uno daba en dos, tres amigos, y ahí sigue estando Eusebio, porque la muerte solo habita en el olvido, y yo no lo olvido un solo día de mi vida. Todavía recuerdo cuando se fue a despedir, cuando estuvo en la casa, nosotros, mi esposa y conmigo, y fue, y lloramos mucho. Sabíamos, no sabíamos, pero sabíamos que él había hecho su última salida del hospital, para ir a nuestra casa, para sentirse, a que no le pusieron un par de canciones con las que se creía ir a curar, y fue un día de los más tristes, y pensé que tenía controlado eso, y yo lo pasé por ahí, y vi esa pequeña cajita de madera, y pensé, cuánta humanidad, cuánta luz, cuánta estrella, cuánto sol, cuánto reemplendor, había allá dentro, y dije, es que no es posible, no se vio lo que había aquí. Entonces, decidí meterlo en una cajita más chiquita toda aquí, una que tengo ya en medio de fecha. ¡Gracias!